Fue la que te avisó que ese día habías cambiado. Tu panza vive, disfruta, ama. Pero a veces puedes sentir un malestar que se convierte en dolor y le impide estar bien. Panza, zapán, pancita. Cuando se queje, cuídala. Busca pina, sabes que te calma. Vendes tu auto, no pierdas más tiempo. Entra a clasificadosargentino.com y publicá tu vehículo. Entra a la página, registrate como usuario, llena los datos y listo. www.clasificadosargentinos.com Hace clic y espera que te llamen. ¿Tenés ganas de tener una pared ahí? Aprovecha el super cumple de Easy. Hasta el viernes 10 de septiembre. 10% de descuento en construcción, maderas y aberturas. Easy, estamos para ayudarte. Son los especialistas en la prevención de caries. Los héroes de las sonrisas sanas. Los expertos dentales de Oral-B. Creando una innovadora marca de cepillos dentales. La marca que lidera el camino hacia el futuro en salud bucal. Por eso, cada vez más odontólogos recomiendan Oral-B. La marca más usada por los odontólogos en el mundo. No es ella. Sos vos. Usá Axel los siete días de la semana. Ahora podés decir todo por teléfono. Tarjeta línea. La tarjeta con la que más hablas. El placer de tomar una Sindor no se cambia por nada. Sindor. Quien ha dejado el placer. Ahora a solo 99 centavos.